en la primera parte de este texto, de este material, ¿no? ¿Qué es un reto, no? Es un reto hablar acerca de la bioseguridad, ¿no? Tanto hospitalario, ¿no? Tanto en el centro o centros de salud en la cual nosotros estemos laborando, ¿no? Entonces, este, uno de estos objetivos, obviamente, hablar de este entorno, es de los sistemas de atención en salud para este ciclo, ¿no? Es garantizar, obviamente, la seguridad del paciente, ¿no? La seguridad del paciente, ¿ok? Es la seguridad del paciente mediante la prevención, el prevenir estos eventos adversos. Estos, estos eventos adversos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a prevenir, ¿no? Porque prevenir que este paciente pueda contagiarse de algo, de algo, ¿no? De algún desecho, ¿ok? O de algún otro caso que puede ser transmisible y puede ser daño del paciente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que yo puedo garantizar esa seguridad del paciente, ¿no? ¿Cómo es que yo puedo prevenir esos eventos que podrían, ¿no? Suceder, ¿ok? Entonces, justamente, hablar de ello, obviamente, todo esto, obviamente, tiene una estrategia. Se dice que el Ministerio de Salud, ¿no? El Ministerio de Salud, en el año mil novecientos noventa y ocho, justamente, va a abordar este tema en forma organizada y sistemática a través de una implementación, dice, de diversas estrategias como la conformación de los comités de infecciones intra hospitalarias y la creación de unidades de epidemiología, obviamente, en establecimientos hospitalarios. Dentro de ello, obviamente, vamos a ver la capacitación, ¿no? Que debe de tener todo personal de salud, ¿ya? Ese desarrollo, el de poder desarrollar las nuevas metodologías e instrumentos con la finalidad, ¿ya de qué? Poder desarrollar fortaleciendo esa vigilancia, prevención y control de esas infecciones intra hospitalarias. Por eso dice aquí, dentro de lo que es la capacitación del personal de salud, es justamente para poder, ¿qué cosa? Mejorar esa calidad de atención en los establecimientos hospitalarios del país. Eso es lo que eso es lo que busca, ¿no? Eso es lo que vamos nosotros a buscar, ¿no? El la mejor calidad de atención en estos establecimientos hospitalarios del país. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Introducción. En la introducción se dice que en los países desarrollados, estas infecciones afectan, dice, entre el cinco al diez por ciento de estos pacientes que están hospitalizados. niños, mientras que en los que son vías de desarrollo, dicha cifra puede llegar hasta el veinticinco por ciento, ¿no? En los últimos cuarenta años, hablando de la práctica de prevención y control de estas infecciones intra hospitalarias, se ha vuelto importante, ¿no? Debido a la alta, hay una alta morbilidad, mortalidad, y obviamente costos que se van a asociar a estas infecciones. En los países desarrollados, se podría evitar un veinte por ciento de dichas infecciones, incrementándose, miren, hasta el cuarenta por ciento en países en vías de desarrollo. ocho. Por lo tanto, si se adopta, ¿no? Si se logra adoptar principios básicos, miren, de prácticas que podamos nosotros realizar prácticas de control de estas infecciones intra hospitalarias que giren en torno a un buen sistema de vigilancia epidemiológica, se incrementarían las posibilidades de poder prevenir o limitar la ocurrencia de estas. El Ministerio de Salud es el ente rector de salud, de este sector salud, a quien corresponde el poder conducir, regular y obviamente promover la intervención del sistema nacional coordinado y descentralizado de salud con la finalidad de poder lograr el desarrollo de la persona humana a través de la promoción, protección y rehabilitación de su salud y del desarrollo de un entorno, ¿qué cosa? saludable, con pleno respeto a los derechos fundamentales de la persona. Ahora, bioseguridad, ¿no? Hablar nosotros justamente de la bioseguridad, quienes son personales de salud, obviamente lo hemos escuchado múltiples de veces, ¿no? Todo personal de salud debemos, es lo es el es lo principal que debemos nosotros de tener, ¿no? Es el conocimiento principal que todos nosotros debemos de tener, ¿ok? Para evitar justamente estas infecciones intrahospitalarias, ¿no? Entonces, esta bioseguridad, como se dice hoy día el tema, bioseguridad, prevención, control de estas infecciones asociadas a la atención de salud, IAAS, también denominadas infecciones nosocomiales u hospitalarias, van a ser estas infecciones contraídas por un paciente durante su tratamiento en un hospital u otro centro sanitario, y que dicho paciente, y que no, no tenía, ni estaba incubando en el momento de su ingreso. Miren, infecciones que dicho paciente ha contraído durante un tratamiento en un hospital o cualquier otro centro sanitario en la cual este paciente no lo tenía, ni estaba incubando cuando ingresó al centro hospitalario, ¿ya? Entonces, ¿ya? Entonces, vamos a hablar por ello, acerca de la vigilancia, prevención y control de estas infecciones asociadas a la atención de salud. Como hemos vuelto a recalcar, ¿no? Hace un momento, las infecciones intrahospitalarias y las infecciones asociadas a la atención de salud es una situación a nivel mundial. No solamente es algo que sucede aquí en el Perú, sino a nivel mundial. Cientos de millones de personas en el mundo padecen infecciones adquiridas en establecimientos de salud. Países desarrollados, se dice que entre el 5 al 10 por ciento de estos pacientes van a adquirir uno o más infecciones. Y en los países, en vía de desarrollo, ¿no? El riesgo de estas infecciones asociadas a la atención de salud, ya, es de 2 a 20 veces superior que en los países desarrollados. Y la proporción de los pacientes afectados por infección a la atención de salud puede superar el 25 por ciento. Entonces, en las unidades de terapia intensiva, las infecciones asociadas a la atención de salud afectan aproximadamente al 30 por ciento de pacientes. Y la mortalidad atribuida puede alcanzar este 44 por ciento. Al costado vemos una prevalencia de las infecciones, pero asociadas en este caso, en atención. Neonatales. En Estados Unidos tenemos un 14 por ciento. Europa entre 7 al 19 por ciento. Y Brasil el 30 por ciento. Entonces, la situación de las infecciones asociadas a la atención de salud aquí en el Perú, ¿no? Se dice que la vigilancia epidemiológica de las infecciones asociadas a la atención de salud, esto ya se realiza desde el año 1998. Pero en el año 2005 se aprobó, ¿no? Esta norma, ¿ya? Norma técnica de vigilancia epidemiológica de las infecciones intrahospitalarias mediante esta resolución ministerial, ¿ya? Marcó, obviamente, la institucionalización de este tema en el país. En este documento, ¿ya? Técnico, el número 179 del año 2005, el MINSA, obviamente, definió que la vigilancia debería ser, ¿qué cosa? Activa, selectiva y, obviamente, focalizada. Pero siempre teniendo en cuenta cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Normándose que se debería siempre vigilar y siempre notificar obligatoriamente estos eventos descritos, obviamente, en la tabla número uno. Esta norma técnica estableció, además, la vigilancia de estas exposiciones también laborales. ¿En quiénes? En los trabajadores de salud, ¿no? Siendo los eventos más relevantes a vigilar, por ejemplo, ¿no? Estás inyectando y te encastes o te hiciste una punción accidental, ¿no? Suele suceder, ¿verdad? Ha pasado, ¿ok? En el personal de salud, o también puedes contagiarte, adquirir la tuberculosis pulmonar. Ese, obviamente, es un riesgo que todo personal de salud corremos dentro, obviamente, del hospital. Y por eso es que debe de haber esta vigilancia de exposiciones laborales. Justamente, acá tenemos los tipos de infecciones asociadas a la atención, ¿no? Justamente, las infecciones asociadas, ¿no? A la atención de salud, ¿no? Que digamos, por ejemplo, que obviamente tendríamos que nosotros estar sujetos a la vigilancia, ¿no? A la vigilancia. Ginecostetricia, digamos, por ejemplo, una endometritis en partos por cesárea, ¿no? Una endometritis en partos por cesárea, otra endometritis, ¿no? Otra endometritis en parto vaginal, ¿no? ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Infección de sitios quirúrgicos cuando se está realizando un parto por cesárea, ¿no? Una endometritis, obviamente, es causada justamente por una infección en el útero, ¿no? Puede deberse por múltiples factores. Por una bonorrea. O sea, puede deberse por bacterias vaginales, ¿no? Esa combinación de bacterias vaginales, tuberculosis, ¿no? Pero a veces suele ser más probable cuando suceden los abortos espontáneos, ¿no? O también, como en este caso que estamos viendo, ¿no? Entonces, las cirugías puede haber una infección en el sitio quirúrgico en una colesistectomía. Infección justo en el sitio quirúrgico de una herniografías. O una infección en el tracto urinario asociado a estos catéteres urinarios permanentes, ¿no? ¿Qué es lo más clásico que suele suceder cuando no se hace una correcta higiene? ¿Ya? ¿Ha pasado? Claro que ha pasado, ¿no? Mayormente en los adultos mayores que a veces suelen tener, ¿ok? Estos tipos, ¿no?, de catéter, ¿ok?, urinario y a veces por negligencia no hacen una correcta prevención, vigilancia en estos catéteres y se suelen infectar. Y, oh, sorpresa, infección urinaria en estos pacientitos. UCI en adultos, neumonías, intra, dentro, hospitalaria, asociada al ventilador mecánico. Infección del tracto urinario asociada a catéter urinario permanente. Infección del torrente sanguíneo asociada a catéter venoso central. Y en la parte neonatología, neumonía intra, hospitalaria, asociada también al ventilador mecánico. O, infección del torrente sanguíneo asociada al catéter venoso central. El siguiente es lo mismo, pero en el catéter venoso periférico. En medicina, infección del tracto urinario asociada al catéter urinario permanente, ¿no?, permanente. Entonces. Un ratito. MinSA. Directiva sanitaria para la supervisión del sistema de vigilancia epidemiología de infecciones intrahospitalarias, ¿no? Documento técnico, lineamientos para la vigilancia, prevención y control de infecciones asociadas a la atención de salud. Tenemos una norma técnica de vigilancia epidemiológica de las infecciones intrahospitalarias. Hay una guía técnica para la correcta evaluación interna de la vigilancia, prevención y control de las infecciones intrahospitalarias. Otra norma técnica, de prevención y control de infecciones intrahospitalarias. Entonces, hablar de la epidemiología de las infecciones intrahospitalarias. La epidemiología de las enfermedades infecciosas van a comprender al estudio de estos factores que son justamente determinantes de las infecciones en el huésped. Su aparición y los factores que van a desencadenar que esa propagación en el ámbito hospitalario. Justamente aquí, la directiva sanitaria, ¿no? La directiva sanitaria para la supervisión, ¿no? De justamente, ¿no? De esta supervisión, de estas infecciones intrahospitalarias, dice que la finalidad, ¿qué cosa es? Que debes de contribuir y justamente está bien resaltadito ahí con rojo, ¿no? Contribuir, la finalidad es que se debe de contribuir a la vigilancia epidemiológica efectiva de las infecciones intrahospitalarias en los establecimientos de salud con internamiento a nivel nacional. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es justamente definir, establecer los procedimientos técnicos y operativos. ¿Para qué? Para que esta supervisión del sistema de vigilancia epidemiológica de infecciones intrahospitalarias en establecimientos de salud con internamiento a nivel nacional. ¿Cómo es el ámbito de aplicación? Bueno, la presente directiva sanitaria es obviamente de cumplimiento obligatorio en todas las direcciones de salud, direcciones regionales de salud o lo que haga sus veces en el ámbito regional y obviamente los establecimientos de salud con internamiento público y privados a nivel nacional. ¿Ok? Bien. Ahora, continuamos. Este sistema de vigilancia epidemiológica, ¿no? El sistema de vigilancia epidemiológica de las infecciones intrahospitalarias es un conjunto de recursos y componentes en el nivel local, regional y también nacional, que te van a permitir coordinar dicha vigilancia epidemiológica de las infecciones intrahospitalarias, con la finalidad de orientar esas decisiones dirigidas a la disminución de estos daños. Entonces, las infecciones, ¿no? Acá, justamente, las infecciones asociadas a la atención de salud, vigilancia epidemiológica. Incidencias. Si hablamos de incidencias, es que mide, ¿no? Esa velocidad de propagación, ¿ya? Utilidad. La predicción de riesgo, evaluación de intervenciones e investigaciones epidemiológicas. Tenemos que hacer una vigilancia activa, selectiva y obviamente focalizada, incluyendo cinco tipos de infecciones intrahospitalarias y de las infecciones asociadas a las atenciones de salud. Por ejemplo, uno, infección en el torrente sanguíneo, infección del tracto urinario, neumonías, endometritis, infección de heridas operatorias. Miren, cinco tipos que muchas veces lo hemos escuchado, ¿no? Lo hemos escuchado y es algo real, ¿ok? Son, obviamente, incidencias que, obviamente, suceden dentro de los hospitales. En la prevalencia hay una estimación de la magnitud y distribución. Utilidad. Planificación de los servicios. Los estudios deben de ser de tipo puntual. Se van a incluir dentro de las prevalencias 48 tipos, dicen, ¿no? De infecciones intrahospitalarias e infecciones asociadas a la atención de salud. Se van a clasificar según grupos. Primer grupo, infecciones del torrente sanguíneo. Segundo, infección del tracto urinario. Tercero, infección del sitio quirúrgico. Neumonía. Infecciones del tracto respiratorio superior. Infección del tracto respiratorio inferior, que es algo diferente de la neumonía. Infecciones del tracto reproductor. Sistema gastrointestinal. Infección de la piel y los tejidos blandos. Infecciones óseas y también de las articulaciones. Infecciones del sistema nervioso central. Infecciones del sistema cardiovascular. Ojo, oído y nariz. ¿Ya? Ahora, en las infecciones asociadas a las atenciones de salud, epidemiología, las actividades de vigilancia epidemiológicas de las infecciones asociadas a estas atenciones de salud en establecimientos de salud, no dicen que incluyen también establecimientos de salud categoría 1, el plan de fortalecimiento del primer nivel de atención. Esto fue en el año 2011 al 2021. Se dice que infecciones establecidas que obviamente deben de ser notificadas obligatoriamente. ¿Ya? Otras infecciones según la realidad local. Microorganismos que sean multiresistentes. Dos. Análisis de la información según indicadores epidemiológicos. Se debe de hacer o realizar informes mensuales, semestrales y anuales en servicios, áreas de departamento, comité y dirección. Tazas de las infecciones asociadas a la atención de salud comparadas con las tasas históricas, indicadores referenciales a nivel nacional y según categorías de los establecimientos de salud y percentiles. También como las intervenciones oportunas de brotes, investigación de casos, conglomerados o incrementos significativos de tasas. Notificaciones dentro de las 24 horas, reconocido, ¿no? De reconocido el evento. Elaboración de informes, inicial, seguimiento y final de dichos brotes. Gracias. 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 Tenemos estas bases legales, las leyes, ¿no? Según los decretos, las infecciones intrahospitalarias, ¿no? Constituyen, ¿no? Constituyen, ¿no? A la salud, la principal, ¿no? O sea, ellos, obviamente, son la principal causa de morbilidad y mortalidad, ¿no? Evitable en los hospitales y pueden producirse por varias razones, tales como los relacionados con los factores inherentes del paciente, los procedimientos a los cuales son sometidos esta interacción existente con el ambiente hospitalario, ¿no? La práctica, obviamente, de higiene inadecuada, ¿no? Recordemos que, bueno, lo que sucedió, ¿no? En el año dos mil, dos mil diecinueve, dos mil veinte, ¿no? Que hubo justamente todo este tema de la pandemia en el COVID, ¿no? Creo que mucho de las personas, ¿no? Excepto, obviamente, el personal de salud que tenemos ese conocimiento acerca del lavado, ¿no? El lavado correcto de las manos, ¿no? Pero muchas personas que, obviamente, no están, mira, capacitadas y ni siquiera sabían que, obviamente, había la práctica adecuada de higiene del lavado de manos, ¿no? Entonces, recién supieron que había técnicas del lavado de manos, ¿ok? Entonces, miren, algo tan simple como el lavado de manos, la técnica adecuada del lavado de manos puede evitarte de tantos temas de contagio. O sea, algo tan simple que nosotros lo podemos ver, ¿no? A simple vista, algo tan simple que puede evitarte de tantas cosas, ¿no? Entonces, si tú haces una práctica inadecuada, deficiente en esta técnica, entonces, ¿qué va a pasar? Obviamente, va a haber contagios, ¿no? Yo soy un personal, obviamente, de todo lo que es la técnica de enfermería y, obviamente, también en la técnica de todo lo que es terapia física y rehabilitación. Y dentro del ámbito de la enfermería, nosotros tenemos que lavarnos las manos antes de atender a un paciente, después de atender a un paciente, antes del tendido de una cama, después del tendido de una cama, antes de dar de comer a un paciente, antes de la aplicación de un inyectable, después de la aplicación de un inyectable, antes de una curación, después de una curación, antes de un tendido de cama, después de un tendido de cama. Entonces, ¿por qué? Porque lo que queremos es, obviamente, evitar todo tipo de infecciones, contagios, ¿ya? Todo tipo de contagios, hasta el tema, ¿no? De bioseguridad que tenemos que tener como protocolo, ¿no? Ciertas indumentarias que también tenemos que tener para poder evitar ciertos contagios, ¿no? Aparte de lo que es el procedimiento de la técnica de lavado de manos, también tenemos el tema de la esterilización, ¿no? El tema de la esterilización. Todo material quirúrgico tiene que siempre entrar a un procedimiento de esterilización. Eso lo tenemos nosotros clarísimo, ¿ok? Sobre todo, obviamente, estos doctores médicos, ¿no? Quirúrgicos, que cuando entramos a una sala quirúrgica, todo material quirúrgico tiene que ser debidamente esterilizado. Hasta la indumentaria tiene que ser correctamente esterilizada. Desde los guantes, desde la ropa, desde la bata, zapatos, gorritos, ¿no? Todo tipo indumentario tiene que estar debidamente esterilizado, ¿no? Porque yo no voy a ir con mi gorrito, mi mandilón, mis guantes, ¿no? Paseando por todos lados, ¿no? Por todo el hospital yo paseando y con eso mismo yo voy a entrar a la sala de operaciones y voy a operar al paciente. No, ya está contaminado. Ya está contaminado. No puedo hacer ello. ¿Ok? Es como que yo me pongo un guante que está totalmente sellado, lo abro y me lo coloco y comienzo yo con el guante a manipular todo tipo de, no sé, pues, todo tipo de aparatos, no sé, pues, todo tipo de... Y con ese mismo guante voy a inyectar al paciente o le voy a colocar una vía. Ya lo estoy contaminando, ¿no? ¿Cuántas veces ha sucedido este tipo de cosas dentro de un hospital? Ok, y tan solo por el simple hecho de no haber mantenido una correcta asepsia o una correcta desinfección. Por eso dice, desinfección, desterilización y manejo de materiales usados en atención, entre otras. Todo material usado en una persona siempre tiene que estar debidamente desinfectado, ¿no? Debidamente desinfectado y obviamente si es utilizado, por ejemplo, una aguja, tiene que ser desechado correctamente. Y obviamente en su, obviamente en su desecho correspondiente. Porque recuerda, así como tú te cuidas, también tenemos que pensar en la universalidad, o sea, en las demás personas. Viene un personal de limpieza y tú por la aguja que dejaste en esa bolsa, este personal de limpieza se hinca, ¿no? Con esta agujita y o contaminado. Entonces, hay que pensar con mente, como se dice en la bioseguridad, con mente de universalidad. Tú tienes que pensar que todas las personas, ya, no es porque, oye, ¿por qué piensas así? Pero tenemos que tener ese pensamiento de que todo el mundo debe de tener algo que contagia. Por ejemplo, yo coloco un inyectable, no supe muy bien manejar el tema de la bioseguridad y yo me hinco. Y digo, ah, normal, yo veo que esta persona, no, creo que no tiene nada. Según por lo que yo veo en su carita, no tiene nada. O sea, nosotros manejamos, no sé, pues, o sea, nosotros tenemos mirada ultra rayo X, ¿no? Ya rastreamos a la persona, ¿no? Yo tengo que pensar, ¿no? Que esta persona puede tener algo. Quizás no lo tenga, pero yo no puedo estar pensando de que todo el mundo es sano. Es como que cuando estuvimos en el tema de la pandemia, salíamos, obviamente, con mascarillas, protectores faciales y todo lo demás, ¿no? Y quizás la persona de mi lado no tenía el COVID. Pero todos teníamos que estar así por temas de, ¿qué cosa? De prevención. Para evitar, obviamente, ¿qué cosa? La mortalidad, la morbilidad. Teníamos que evitar tantas cosas. No era porque, oye, está bien, quizás la persona de al frente o al costado mío no tenía el COVID. Pero es que yo no podía andar por la calle pensando, oye, tú tienes cara de COVID. Tú sí no tienes la cara que tienes COVID. Tú sí, tú no. Yo no iba a andar así. Entonces, teníamos que pensar que todo el mundo tenía la, quizás tenía el COVID, sino quizás eran asintomáticos, otros quizás no. Pero era el tema, nosotros teníamos que cumplir un protocolo de bioseguridad. Teníamos que cumplir ese protocolo de bioseguridad. Lavarte las manos, dejar tus zapatos afuera, bañarte cuando ingresabas a tu casa, ¿no? Y miles de cosas más que tenían que cumplir. ¿Por qué? Porque por esas mismas razones que nos llevaron a estos procedimientos, ¿no? Por la misma situación. Y eso te habla la bioseguridad, ¿ya? De eso te habla la bioseguridad. Entonces dice, mientras que su propagación dependerá de los factores propios de los procesos durante la práctica hospitalaria, y obviamente este nivel adecuado de gestión y organización en tu entorno hospitalario, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las definiciones operativas? Entonces, una infección es toda condición sistémica o localizada que resulta, ¿no? De la reacción adversa a la presencia de microorganismos o subtoxinas, ¿no? Miremos esto de acá. Hay un paciente, ¿no? Que está obviamente colocado, ¿no? Unos catéteres, ¿no? Están ahí colocados. Entonces, imagínate tú que esta persona no le colocaste quizás tu guante por ahí, ¿no? No sé, pues por ahí tu guante no estuvo estéril. Quizá palpaste, no sé, tocaste algo por ahí y con eso mismo quizás colocaste. Y, oh sorpresa, ingresó un microorganismo. Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado. Más aún cuando tú vas a colocar o vas a hacer una técnica invasiva. Hay que tener bastante cuidado. ¿Cuántas técnicas invasivas han salido, no? Hemos visto en los noticieros pacientes que han llegado hasta la muerte por una mala praxis, por una tan solo, por una mala, ¿no? Una mala colocación o una mala asepsia, ¿ya? Intrahospitalaria, dentro del hospital. Si se desarrolla en un paciente hospitalizado que no la padecía ni la estaba incubando al momento del ingreso al hospital. Hay muchas veces, ¿no? Que hay pacientes que ni siquiera ingresaron con tal infección, ¿no? Y dentro del hospital o se contagiaron. Por eso que en el tema de la pandemia, ¿no? Este, ya no había atenciones para otros temas de enfermedades, ¿verdad? Ya, este, si tú estabas, no sé, pues tenías tu consulta o tu chequeo para alguna, para tu, alguna patología, ¿no? O algo, ya no, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás si tú entrabas al hospital, quizás te contagiabas del COVID, ¿no? Entonces, y por eso que salió bastante es lo que era el tema de consultas, ¿no? Consultas a nivel, las teleconsultas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Para evitar estos temas de contagios, ¿ya? Para evitar estos temas de contagio a personas que no estaban incubando dicho virus, ¿ya? Ahora, estas infecciones, también vamos a ver las infecciones asociadas, ¿no? A la atención en salud. Bien. Procesos infecciosos generales o localizados adquiridos durante la permanencia o concurrencia de un paciente al hospital. ¿Ya? Entonces, como se dijo hace un momento, ¿no? El paciente no tenía esta patología y, oh sorpresa, lo adquirió dentro del hospital. Incluyen también las infecciones adquiridas durante la hospitalización y que se manifiestan después que te dieron de alta. Incluye, excluye, excluye las infecciones que se encuentran presentes o incubación al momento del ingreso, ¿no? Eso sí se excluye, ¿no? Porque el paciente ya lo tenía incubado al momento del ingreso del hospital. O sea, no se contagió dentro del hospital, sino ya lo tenía incubado antes del ingreso. Entonces, estos eventos son un problema de salud pública que obviamente es importante. ¿Por qué? Por la frecuencia. Debido a la frecuencia con que se producen. La morbilidad y mortalidad que provocan. Y la carga que imponen a los pacientes, al personal sanitario y obviamente a los sistemas de salud. Caracterizado por, dice, distinta magnitud, una septicemia, conjuntivitis, entre otras. Pueden ser localizadas o generalizadas. El origen endógena, o sea, con microorganismos del paciente o exógenas, con microorganismos de otros pacientes. Asociadas a permanencia o asistencia a un centro de salud. Prevenibles, exógenas y no prevenibles, endógenas. Acuérdate bien, exógenas, microorganismos de otros pacientes. Endógeno, microorganismo del paciente, ya, del propio paciente. Impacto de las infecciones asociadas a la atención de salud. Agravamiento de las enfermedades. Discapacidad a largo plazo. Aumento de los costos personales en los pacientes y sus familias. Prolongación de la estadía en un establecimiento de salud. Mayor número de muertes. Aumento adicional en los costos hospitalarios. Entonces, como vemos aquí. No, estoy en una clase. No me puedo desconectar. ¿Por qué nos debemos a las infecciones? Infecciones asociadas a la atención de salud. Aumenta la morbilidad. Aumenta la mortalidad asociada. Nos indican la calidad. Miren, la calidad de atención. Se pueden evitar si se toman, obviamente, las medidas normadas. Son un problema de enfoque multidisciplinario, o sea, de todos. Pueden ser problemas legales, es cierto, ¿no? Cuántas personas han salido, ¿no? Denunciando, ¿no? A dicho nosocomio, centro de salud, ¿no? Por algunas negligencias. Elevados costos que afectan a pacientes, familia, hospital y comunidad. ¿Dónde ocurren las infecciones de atención asociada, de infecciones asociadas a la atención de salud? Hospitales, hospitales, clínicas, establecimientos de salud, entre otros. Ahora. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver aquí. Focos frecuentes de infección y sus factores de riesgo. Focos frecuentes de infecciones de atención, ¿no? Factores de infección asociadas a las atenciones de salud. Y los factores de riesgo subayacentes para la aparición de infecciones. Infecciones del tracto urinario. Tenemos catéter urinario. Procedimientos urinarios invasivos. Por ejemplo, edad avanzada, enfermedad subayacente grave, como la urolitiasis, embarazos y diabetes. Un 34%. Infecciones del tracto respiratorio inferior. Una ventilación mecánica. Maniobras de aspiración. Tubo nasogástrico. Depresores del sistema nervioso central. Antimicrobianos y antiácidos. Internación prolongada. Desnutrición. Edad avanzada. Cirugía inmunodeficiencia. Un 13%. Infecciones en el sitio quirúrgico. Profilaxis antibiótica inadecuada. Incorrecta preparación quirúrgica de la piel. Inadecuados cuidados de la herida. Duración de la intervención quirúrgica. Tipo de herida. Asepsia quirúrgica deficiente. Si el paciente padece de diabetes. El estado nutricional. La inmunodeficiencia. 17%. Infecciones asociada al catéter intravascular. Catéter vascular. Edad neonatal. Cuidado crítico. Enfermedad subayacente grave. Neutropenia. Inmunodeficiencias. Nuevas tecnologías invasivas. Falta de capacitación y supervisión. Un 14%. Ya prolongación de la estadía hospitalaria y aumentos, ¿no? Aumento de costos asociados a las infecciones asociadas a la atención de salud. Por ejemplo, en el tracto urinario, prolongación de estadía 1 a 4 días. Aumento de costos. Mira cómo aumentan los costos. Sitios quirúrgicos. De 7 a 14 días. Neumonías. De 4 a 21 días. Torrente sanguíneo. De 4 a 24 días. Otra prolongación. Tracto urinario. De 7,5 a 31,2 días. Ya. Sitio quirúrgico. De 13 a 49,3 días. Neumonía. De 8 a 44. Bueno, vamos a poner 45 días. Torrente al 6,664 días. Factores asociados a la propagación de infecciones asociadas a la atención de salud. Vulnerabilidad del paciente. Es un conjunto de atributos del paciente relacionados con características propias. Por ejemplo, la edad. La presencia de comorbilidad y algunos elementos producidos por la organización del sistema de salud como la demora del acceso al servicio, ¿no? Los cuales obviamente se van a incrementar la probabilidad de enfermar y en casos ya más graves morir por una infección intrahospitalaria. Gestión de riesgos y ecosistema hospitalaria. Dice, ¿no? Dice, es la capacidad del hospital de identificar y reducir, ¿no? Los riesgos de propagación de infecciones entendiendo al hospital como un manejo, dice, ¿no? Como un manejo, bueno, dice, como un ecosistema en el cual un manejo técnico adecuado, ¿ya? La permanencia y propagación de gérmenes intra, dentro, hospitalario, ¿ya? Proceso de atención, todo el conjunto de acciones orientadas a la ejecución de las intervenciones preventivas, curativas y recuperativas en el paciente, que obviamente contempla todos los aspectos relacionados con la estancia hospitalaria que van a tener relación con la exposición a las infecciones intrahospitalarias. Gestión clínica es el desarrollo de un conjunto de lineamientos técnicos destinados a resolver estos problemas del paciente de una manera eficaz, posible con la menor generación de discapacidad y la implementación, ¿no? De un conjunto de medidas técnicas administrativas orientadas a garantizar su ejecución, ¿ok? Entonces, estos factores asociadas a esta propagación, ¿no? De infecciones asociadas a la atención de salud, acá tenemos propagación de infecciones intra, dentro, hospitalarias, gestión clínica, vulnerabilidad del paciente, gestión de los riesgos y ecosistema hospitalario, procesos de atención, ¿ya? Factores asociados a esta propagación, procedimientos médicos y uso, obviamente, de la atención, ¿ya? ¿Ya? Complicaciones posteriores a procedimientos quirúrgicos, tienes que tener un uso racional de los antibióticos, ¿ya? Los antibióticos, ¿ya? Tú tienes que tener un uso adecuado de los antibióticos. Para ello, antes de dar un medicamento, ¿no? Los doctores que te dan, sacan análisis, ¿no? Te sacan algunos exámenes, ¿no? Para complementar, ¿no? Algunos ya, ¿no? Si es para más a hondo, te mandan una resonancia, una tomografía, una ecografía visceral, ¿no? Para saber ello con exactitud, ¿qué tipo de antibiótico te voy a dar? Muy aparte de eso, ¿no? Algo que todo paciente le fastidia y le molesta, es pasar por triaje, pero no saben lo importante que es el triaje, ¿no? El triaje es para saber peso, tu talla, tu presión arterial, tu temperatura, ¿no? Tu frecuencia respiratoria, para saber yo, ¿no? Cómo está ingresando el paciente, en qué estado está ingresando el paciente, con qué signos vitales, ¿no? Con qué signos vitales me está ingresando el paciente. Porque es algo que el médico usa como referencia, ¿no? Eso es lo que utiliza el médico, ¿con qué referencia? Porque con esos datos, yo también me voy a basar cuánta de medicación te voy a mandar, ¿cuántos miligramos de medicamento te voy a recetar, ¿no? Para empezar, ¿no? Él escribe, ¿no? Te manda un medicamento, un antibiótico, ¿no? Basándose a todo ello, más lo que tú comentas lo que padeces, más el diagnóstico, ¿no? El chequeo que te haga el médico, ¿no? Y con ello te manda un medicamento. Mientras tú realizas los exámenes complementarios que él te manda, exámenes de laboratorio y otros exámenes más, ¿no? Para poder ver si te sigo recomendando el mismo antibiótico o tendría que reforzar con algo más. Pero para eso sirven los chequeos, para poder evitar esta propagación de infecciones, ¿no? Asociadas a la atención, ¿no? De salud. Porque eso es lo importante. Por ejemplo, muchas personas reniegan con el tema del triaje, ¿no? Pero no saben cuán importante es, ¿ya? Entonces, los factores de organización es desproporción en la tasa enfermera, ¿no? Paciente. Mantenimiento de equipos y disposición física de camas, ¿no? Lamentablemente, bueno, es algo todavía que hay cierta deficiencia, ¿no? Aquí, ¿no? Todavía, bueno, camas, a veces hay una deficiencia en ello. El mantenimiento de equipos, bueno, ¿no? Poco a poco nos estamos reestructurando, ¿no? Sobre esas áreas y obviamente a veces esa desproporción, ¿no? Entre enfermera y paciente, ¿no? En la cual no debería de verse, ¿no? Pero bueno, pues, ¿no? Hay esos casos, ¿no? Pero también el tipo de paciente también, ¿no? Entonces, este, también a veces hay que ponernos en el lugar tanto del paciente como el personal de salud también, ¿no? Ahora, características del paciente puede tener inmunodeficiencias, hay pacientes en estado crítico, pacientes con diabetes, edades avanzadas, ¿no? Edad avanzadas también, ¿no? Son estas características que puede tener el paciente, ¿no? Y bien, ¿no? Para finalizar, ¿no? Esta, este curso, ¿no? Acá tenemos factores del ambiente físico, aire, agua, superficies, muros, suelos, objetos, juguetes, ropa, temperatura ambiente y desechos hospitalarios. Entonces, factores del ambiente terapéutico, puede haber múltiples factores asociados a los procedimientos, principalmente los invasivos, ¿no? Y factores del huésped, bueno, ahí tenemos nosotros, ¿no? Tenemos la edad, ¿no? La edad, ¿ok? La edad, ¿qué más tenemos? El estado inmune, la felicidad, etcétera. ¿Ok? Entonces, bien, entonces nosotros ya, a ver un ratito. Bien, entonces nosotros, como les vuelvo a recalcar, ya hoy hemos hablado acerca de lo que son las infecciones asociadas a la, obviamente a la atención de salud, ¿no? Entonces, espero que esta ponencia les haya resultado bastante interesante. Gracias. 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 Gracias.